Hola, hola, hola a todos, bueno pues aquí contentos, muy emocionados porque ya comenzamos Spring Awakening Monterrey el viernes pasado, el 24 de agosto en el Teatro Combe y pues estamos emocionados, contentos, ya llevamos un fin de semana y nos quedan dos fines de semana más entonces estamos muy contentos haciendo nuestros papeles en Spring Awakening y también digo agradecerte por invitarnos al programa No, muchas gracias por estar con nosotros y por venir a hablar de esta hora que la verdad desde que la anunciaron fue un poco la controversia de cómo se va a manejar porque está algo fuerte, está algo fuerte por ejemplo Astrid, tú que es como que tu primer proyecto ya más profesional cuando fue, bueno vas a entrar a este proyecto, vas a hacer este papel ¿Cómo te sentiste con el...? Híjole, pues yo la verdad fui nada más como que para experimentar algo nuevo y realmente era algo que no me esperaba, es algo bastante nuevo para mí, estaba pisando solo nuevo y me encantó quedarme y me encantó que me dieran la oportunidad de interpretar un papel así un papel así fuerte, me encantó bastante, me gustó muchísimo ¿Y se te hizo un reto? ¿Qué fue lo más difícil de este papel? Bastante, pues es que es algo nuevo porque yo tengo 19 años y el papel que interpreto es de 14 o 15 años entonces es dar pasos atrás de como... O sea tú... Mi madre y mis padres... Sí, más o menos Y hasta ahí Digo, ella tuvo que dar unos, pues yo creo que unos tres pasos atrás ¿Y tú cuántos? Tuve que dar unos cuantos más Sí, pero es un reto, todo es un reto desde el hecho de estar bailando y cantando y actuar es un reto, es un reto estar en el escenario Ahora Mario, pues tú ya te conocemos que empezaste a la academia luego hoy no me puedo levantar, Avenue Q y entre otras otras obras en las que ya has participado ¿Cómo nació esto de regresar a Monterrey a hacer Spring Weekend? Pues fíjate que yo tengo ya 7 años viviendo en el DF Este, ya me dediqué por completo al teatro musical Este, es mi pasión, es mi profesión Este, bueno en realidad estudié licenciado en comunicación en UDEM Pero tu profesión Ajá, esto es lo que hago, o sea no ejerzo Exacto Este, pero lo que hago de teatro musical me encanta Este, y bueno pues llega la oportunidad que Jerry Elizondo Este, va a hacer Spring Awakening aquí en Monterrey Y me dice, oye es que yo sé que tú hiciste una versión de allá de Spring Awakening Que la hice para una titulación de la Ibero Este, un amigo me invitó y yo dije, ah bueno si va Y hice, e hice, perdón, el mismo personaje Pero es completamente diferente el texto O sea, la traducción es diferente Obviamente la obra es lo mismo Pero pues es otra dirección, es otro todo, ¿no? Entonces bueno ya Jerry me dice Oye, ¿qué te parece si vienes al último casting? Este, para verte porque no te conozco Este, o sea me refiero Nunca he trabajado contigo ni nada Entonces pues, pues este, pues vine Vine al último casting Les gustó pues este, lo que hice Y pues me dijo, no, pues si nos gustaría que trabajaras acá Este, te puedes venir para acá Y yo estaba haciendo El Jorobado, un musical en Notre Dame Este, y le dije, sí, nada más que aguántame que termine la temporada Y me voy para allá Y yo pues gustoso de venir aquí a actuar con la muchacha Astrid ¿Qué te pareció la joven? No, no, muy bien, muy bien La verdad, este, pues obviamente yo tenía como un poquito de miedo de De, que yo nada más iba a estar un mes, un mes y medio Este, y pues que no, o sea, pues tener como esa magia, ¿no? Entre los dos Pero bueno, pues poco a poco fuimos lográndolo Este, ya ensayando y ensayando y ensayando Y bueno, Jerry nos regañaba y nos regañaba y nos regañaba Pero pues, pues todo salió muy bien Ahora, así como dices, este, empezó el proceso de ensayos Y yo tengo entendido que ustedes tuvieron a alguien ayudándoles con el papel de Mario en lo que él llegaba, ¿no? Así es, tuvimos a Orlando Castillo, quien estuvo cubriendo a Mario mientras no estaba Ayudándonos bastante en trazos escénicos Para mantenerlo informado a él mientras él no estaba Este, y también fue de gran ayuda en cuanto a las actuaciones Y todo, fue mucha ayuda, por ejemplo, que es mi primera vez Realmente me ayudó bastante a poco a poco ir creando el personaje Todo, entonces, este, yo también estoy bastante agradecida con Jerry Por esta oportunidad nueva, este, que me encantó Nos la pasamos increíble, increíble en el estreno La gente nos recibió bastante, increíble, nos encantó Y espero a la gente también le haya gustado tanto como a nosotros Y fíjate que también, este, todas las funciones son diferentes O sea, aunque sea la misma obra, el mismo texto, todo Este, creo que cada función hay algo especial O hay algo nuevo, o hay algunas, este O hay algunas cosas que, pues, no sabemos que van a pasar, ¿no? O sea, que de repente, pues, ¿sabes qué? No, no jaló esta luz, o no jaló tu micrófono O no jaló esto, no subió el columpio, o lo que sea, ¿no? Entonces, por eso estamos como muy contentos Y nos la pasamos muy bien Porque, sí, nos divertimos mucho Detrás del escenario nos divertimos bastante Pasa cada locura A ver, ¿qué ha pasado? A ver, una cosa que nos puedan compartir ¿Qué ha pasado en la Telefunción? No, no, yo no voy a decir Si tienen historias Siempre hay historias, o sea, a ver Por ejemplo, yo una vez hay una canción en la que tengo que salir corriendo Para salir del otro lado de escena Y una vez sí me caí detrás del escenario Fue de qué, pero así resbaló, levántate Y, pues, ni modo Pero no tenías micro abierto ni nada así Ni nada Iba yo cantando Ah, muy bien Ah, el gallina Estoy corriendo Pero todo se soluciona, no hay ningún problema Todo hay que solucionar en ese instante Porque hay que salir corriendo para la siguiente escena Y pues también, digo, que el público no note que te equivocaste O no note que hay un error, ¿no? En el escenario O sea, bueno, yo platicaba hace poco Creo que a ti te lo dije Que el primer día El columpio En lugar de subirse uniformemente Se subió primero la parte de atrás Y luego la parte de adelante Y yo subo arriba del Y de repente eso Ay, ay, ay Pero bueno Y mantener el equilibrio Y entonces ir como nada Exacto, pero la gente no se da cuenta O sea, se da cuenta de que, pues Que el columpio está subiendo chueco Pero, pues, tú en concentrado Y duro y todo, ¿no? Ahora, aparte de la química que tienes que tener con Astrid Tú también compartes muchas escenas Con los demás O sea, con el grupo de hombres Pues Claro Entonces, por ejemplo, el entrar Y el tener que ir haciendo la química con ellos ¿Cómo fue para ti todo su proceso? Pues, por ejemplo Alejandro de la Garza Este Que es Moritz Hace el papel de Moritz Yo Estuvimos juntos en la Universidad de Monterrey En la UDEM Haciendo muchas obras O sea, muchísimas Entonces ya habíamos actuado juntos Ya nos había tocado No papeles parecidos Pero éramos también muy amigos En una obra Entonces ya Ya sabía Ya sé más bien Cómo trabaja él Él ya sabe cómo yo trabajo Entonces Pues, este Fue un poco más fácil, ¿no? Los demás, pues, obviamente Los fui conociendo A Mario de la Garza Que tiene un talento increíble Que canta increíble Este Diego Atom Que también Bueno, Diego Tobar, perdón Este También Alejandro Se pone que es Alejandro Deli Sí, Alejandro Deli Exacto Este Y pues, por ejemplo Con las chavas Este Vanessa Soto Que también con ella Había trabajado muchísimo en la UDEM Este Pero pues La verdad Todos Todos tienen un talento increíble Y creo que con eso Con eso también Hay esa magia Que hace Spring Awakening Este Bueno Ahora también, por ejemplo Tú que ya vienes de varias producciones en el DF Este Al llegar aquí Este ¿Qué diferencia sentiste en cuanto, no sé La producción En cuanto a La exigencia? Mira Este Desde un principio Yo Vi Romeo y Julieta La primera producción de Jerry Y me encantó Y me encantó Yo dije Wow O sea Este chavo O sea Está Dándole Durísimo al teatro En Monterrey ¿No? Este Después Tengo compañeros que estuvieron en Anita la huerfanita Estuvieron en Rent Entonces Ellos mismos me platicaban de No Las producciones de Jerry Son Son increíbles Están Están padrísimas Yo había visto varios videos en YouTube Este Y bueno pues Ahora que Que Vengo a Spring Awakening Digo La verdad O sea Sin miedo Hay mucho talento regio Muchísimo talento regio Que Que obviamente pues O O No nos vamos porque tenemos miedo A irnos al DF O no nos vamos por cualquier otra cosa Pero creo que Hay mucho talento regio Que también se puede ir al DF Hacer Hacer Obras musicales Increíbles ¿No? Muchas gracias No en verdad Si yo creo que Hay mucha gente que Anda escondida aquí por Monterrey Y que La verdad Estaría padre que se aventara A conocer Al teatro Porque el teatro regio montano Es increíble Y hay mucha gente que No el cine No lo otro Pero también Ir al teatro Está increíble Es Es un Un cine en la vida real O sea Es Es una experiencia totalmente nueva Música en vivo Yo creo que Te la pasas increíble Yo que también voy al teatro Regio montano Me encanta Yo creo que hay que apoyarlo muchísimo No yo también Por ejemplo Ya en este caso en particular Ayer que la vi Este Es algo que visualmente Te deja Sin palabras O sea en verdad Esta obra en particular Creo que es algo De lo mejor que he visto Visualmente Y si O sea también es como De agradecer a la producción Y a todo lo que ha hecho Con Spring Awakening Porque si es algo muy diferente Creo que Jerry Hizo un gran trabajo Este Como productor Como director Este Creo que Creo que La iluminación Está increíble Este La música Bueno El maestro El maestro El maestro Es que hizo Que hizo unos arreglos Increíbles Este Un ensamble vocal Muy padre O sea de hecho Eso es lo que más me han comentado Que Que las voces Se escuchan padrísimas Este Y bueno pues también La obra en sí Está Bueno es una de mis favoritas Este Entonces pues a mí me encanta Y creo que a la gente También le gusta mucho Una forma diferente De hacer una Una obra O una obra musical Hace esa parte Que maneja temas Bastante vigentes De la comunicación Sobre la sexualidad Entre padres Padres e hijos Yo creo que Los papás Deberían ir con sus hijos Los hijos Llevar a sus papás O sea Es un tema de comunicación Bastante abierto Que en el siglo XXI Todavía seguimos Este Pasando los jóvenes Y que Pues es tan increíble Que acudieran ambos Si no ladrarse Hasta hay escenas Que por ejemplo Yo se estaba de Ay híjole Y si Me dejaste con los papás Yo que iba solo Yo estaba de que No No Y es cierto Lo que dice Estrid O sea que Esta obra se escribe En 1891 Y la obra Fue clausurada O sea Tipo No Era una novela Sí En los 70 Se fue cuando Empezaron a hacer Unos cambios En los libretos En todo Para transformarlo No En música Lo hicieron hace 10 años La novela Fue la que permitieron En los 70 Pero si manejaba Los temas muy fuertes Y todavía no era Muy liberal ese tema Y ya han pasado 100 años Y seguimos con Los mismos temas Sabes O sea Los mismos problemas De comunicación Que dices Este No ya los papás Hablan directamente Con los hijos Y dices tú No todavía realmente Existen esos problemas Entre los hijos Y los papás ¿Y cómo ha reaccionado La gente Ante los sistemas? Pues bien No pues Yo creo que bien O sea Yo creo que la gente La gente sabe Que hay este tipo De problemas Este Obviamente Hay algunas partes De la obra Que Que si son así como Que nada más Sientes como Incómoda la gente ¿No? Así de Este Mejor me voy Y aunque son fuertes Yo creo que es más Por la incomodidad De que es un tabú La sexualidad Entonces Lo han estado manejando Mucho así en la sociedad Por ejemplo Aquí en Monterrey O en México Lo manejamos muy diferente Estados Unidos Entonces Yo creo que se ha vuelto Un tabú Yo creo que por lo mismo De la incomodidad Del calorcito De estoy viendo eso Cómo es posible Este Pero yo creo que Es algo que no se pueden perder Es una experiencia maravillosa Aparte de que Tenemos Este público En el escenario Entonces Pueden estar viviendo Eso con nosotros Y está bien Para ver los sellos Incómodos Eso está Mira bien divertido Ver cuando empieza todo Y los del público Así como que Porque no saben Ni por dónde voltear Es que Cabe señalar Que pues yo enseño Pompa ahí Entonces A ver ¿De qué lado Se pueden sentar? Se pueden sentar Del lado izquierdo Actor O del lado derecho Público O sea Como lo vean De que si están En el público Del lado derecho Si están arriba Del escenario Del lado izquierdo Este Pero sí O sea Obviamente Si notas la incomodidad De la gente De Ay O sea Porque pues Estás a unos Cuantos metros O sea A dos metros Tres metros No sé Entonces pues sí Se nota como La incomodidad De la gente De Ay mejor no voltear De este lado Que los ve así Como que con un ojito Y están así Están de Ay ¿Y ahora qué hago? Sí Oye no Y aparte Ahorita que dijiste Lo de lo fuerte De los temas Es que no es nada Mala sexualidad O sea Está también Abuso familiar O sea Exactamente Que aún Por ejemplo La gente La gente la ve Y se asusta Pero realmente Pasa en las casas Y hay mucha gente Que no se da cuenta Entonces yo creo Que es un tema Del cual Sí se necesita hablar Del cual Se está manejando mucho Y este También la violencia En la escuela Todo esto La violencia en la escena Porque hay muchos golpes También Oye déjame decir Pobrecita Astrid Tiene muchos golpes Muchos moretones Ahorita 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 nos decía Astrid Que Ay es que ahorita Me acabo de ver este Este moretón Y no se que De repente aparecen De la nada Sí Yo creo que también Mario De repente le aparecen Y dicen Ay caray ¿De dónde? Sí 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 Sabían O sea Sabían O sea Que Bueno el especial Tuvo que salir Tan golpeada De esta producción La verdad No La verdad Yo antes De ver la audición En el periódico La fue Mi mamá La que me enseñó La audición Y me dijo Usted no va Ella fue Ahora le vas Ella te aventó Sí Mi mamá fue Avienta TV Y yo Pero ella Pero ella sabiendo Lo que te ibas a meterte No No verdad No Nada más Vi audición Y dijo Mi hijita ¿Por qué no vas? Y claro que leyó La reseña De lo que trató El musical Y pues está fuerte Pero ve Y este Acepté Ahí fue donde Donde empecé a ver El musical De Nueva York Con ella Michelle Este Y claro que dije Dios mío Claro que me enamoré De la música Las letras Las actuaciones Todo Todo Me enamoré Y dije Sí, sí voy a ir Yo creo que dos días antes Dije Sí, sí voy Y me preparé Y fui Y me quedé Y te dan el papel Y lees el guión Y dices Ay Hijo Nunca pensaste En qué metí ¿O sí? No Me gustó mucho Me enamoré tanto Que dije Va No importa No de golpes En todos lados No importa No De hecho De hecho también O sea por ejemplo Hay una cosa bien chistosa Que cuando leímos Por primera vez El El Libreto Este Alan Durell Y Diego Tobar Se dan un beso En En escena Pues no No más uno Bueno Bueno es uno que dura Diez segundos Ya me dejaron por ahí Este Pero Pero ellos también Al leer el libreto Dijeron Ah Es que yo no sabía Que tenía que hacer esto Pero pues ya habían firmado Entonces ya no se pudieron Ni cómo se hace para atrás Oye ¿Y cómo te fue el proceso de audición? Cuéntanos cómo fue Fue muy duro Fue Fueron qué Tres Cuatro semanas Cuatro semanas De audiciones Y pues primer filtro Segundo y al tercero Y yo para el segundo filtro Yo no sabía Que iba a audicionar Para nada Estuvo Pero ya cuando el tercero Me dicen Pues vas a audicionar Para tal Yo ¿Cómo? ¿Cómo cuál? ¿Qué? Yo dije No iba para ensamble O sea No sé Pensé como que La verdad No tenía una expectativa Muy alta Pero yo le tiré A lo más alto O sea Fui a A hacer lo que más amo Que es cantar Este Y ya cuando Me dicen No Cállate Que se me salieron Las lágrimas Y estaban todos Mis amigos Y grite y grite A ver Y luego Vas por el papel Y llegas que nerviosa Confiada ¿Cómo digaste Esa última visión? Nerviosita Pues como te digo Voy pisando suelo nuevo Y dices tú Pues para dónde le doy O sea Es ir aprendiendo Cosas nuevas Como una vez lo dije El escenario Es la mejor escuela Y ahí es donde He aprendido Cosas enormes Este Con gente maravillosa Que me ha enseñado Muchas cosas Tenemos una llamada A ver Vamos a agarrarla acá A ver Que nos están hablando Espérame Espérame Ya está contestada Bueno bueno Nos escuchan ahí Bueno Ay a ver Bueno Si nos vuelan a marcar Ya saben La epilinia 84 21 26 96 Este En lo que nos contestan Ahorita ya tenemos También el nombre Del ganador Boom De la botella De la Geneman Jack De Jack Daniel Este Ahorita la vamos a dar Y al final del programa Este Bueno Este A ver si nos van a hablar En lo que Bueno Si no nos habla Como quiera Pues vamos dando Al ganador Ok Ya haciendo hora Ya son Vamos a ver El ganador De la botella Aquí Que lo han Estos invitados Por favor Ya nos están hablando A ver Ahorita vamos al ganador Para mantener la atención Hola A ver Bueno 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 Hola Hola Bueno ¿Quién más habla? Soy Mario De la Garza Mario De la Garza Miembros Pring Awakening ¿Cómo están? ¿Te conoces? Sí Claro De hecho Estábamos hablando De ti amigo Sí Solo Hablaba para mandarles Un saludo Y un abrazote A todos Igualmente Sabes que te queremos Mucho Y te mandamos Muchas gracias Muchas gracias Mario Y obviamente Digo Mario está invitado Para venir al siguiente Programa El lunes Casi viernes Pero fue uno Que nos hable Así que nos estás viendo Este Y pues Ya que está Mario Está ahí con nosotros Ir invitando a la gente A que A que los acompañe A Spring Awakening A ver a ver Mario Échate una Invitadita Pues vayas Vamos a vernos A Spring Awakening Vamos a estar dos fines De semana más En el Teatro Convex Viernes, sábados y domingos No falten Estamos tarde Oye Ana A ver Las horas Hay que No se la pueden perder Es viernes y sábados A las ocho y media Y domingos A las cinco de la tarde En el Teatro Convex Solamente dos semanas más Este Y de verdad Si tienen que ir Porque es una experiencia Padrísima Tú vas a ir ¿verdad? Claro que sí Ahí nos veremos Entonces no se puede Muchas gracias Mario Nos vemos la otra semana Un abrazo Bye Bye Mario Gracias Mario Bueno ahora sí vamos a dar Este El ganador De la botella De Geneman Jack ¿Qué le quiere dar? A ver A las tres Y el ganador es Martín Crr Bravo Martín Tenemos otra llamada A ver si es Martín J.R. A ver quién es Bueno 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 Sí hola ¿Cómo te llamas? Bueno Sí me escuchas Hola Hola Soy Dani Mena Hermana de Hola ¿Hermana de quién? Hermana de Ceci Soy Dani Mena Hermana de De Ceci Hola Hola Dani ¿Cómo estás? Así es ¿Cómo estás? ¿Te está gustando la entrevista o no? Hola Dani ¿Cómo estás? Bien Fui a la obra Al ensayo general Y ahí estuve En el En el público En el escenario Ahí estuve sentada De las pompis Ándale Yo fui la afortunada La de las primeras que vi Pues qué pena Ya no te voy a poder saludar igual Oye ¿Qué calificación les das? Ándale Ya andamos en torno a calificaciones Neta A ver 10 Bien Aprobado 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 Muy bien Bueno Espero verlos otra vez La obra está Super padre La verdad Se la recomiendo a todos Muchas gracias Te mandamos besos Gracias Bye Pues ahí están las llamadas Este Bueno Para nuestro ganador Martín GR Este Para recoger tu botella Manda mail A promos Arroba Epmedios Punto com Aquí lo tienes abajo el mail Aquí abajito Aquí está Entonces manda tu mail Este Diciendo Quien eres Que ganaste el lunes Casillones la botella Y ya se van a comunicar contigo Para que vengas a recogerla Este Bueno Y queremos agradecer A nuestros invitados de hoy Muchas gracias por venir Nos pasamos muy bien Muchas gracias por invitarnos Y la verdad Es un placer Este Venir a Que haya teatro En En el Monterrey Este Se agradece De verdad Se agradece que Que haya este tipo de teatro Y de verdad Los invitamos Porque Como ya lo dije Ya lo dijimos Este Es una obra que vale la pena Si Les va a gustar mucho No se van a repetir Les va a encantar Tienen que ir Y apoyar al teatro Regio Montano Ahora una última pregunta ¿Alguno de ustedes Ha visto o escuchado De Jersey Boys Otra obra De hecho Hace como un año Fui a Nueva York Y la vi Está padrísimo Bueno Ahorita Hemos tenido de fondo El soundtrack de Jersey Boys No sé si saben Que van a hacer una película De Jersey Boys La va a dirigir Yo lo sabía Ajá John Favreau El director de las dos películas De Iron Man Va a dirigir Jersey Boys De hecho este film pasado Hubo un casting abierto En Nueva York O sea Así de plano Van como quedar Puro desconocido No van a ser los originales Pues al parecer no Entonces a ver que pasa Este Entonces nuestro tema La semana fue Jersey Boys de fondo Y lo vamos a dejar a ustedes Con el video De los Tony's Jersey Boys Entonces muchas gracias Nos vemos la otra semana Ganador de mejor musical Mejor actor Muchas gracias a todos Nos vemos la otra semana Yo soy Goyo Alicia Grafio Alicia Bye Bye